Gracias por continuar con Metronoticias a través del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Y estuvimos presentes en la gobernación del norte de Santander en la elección de los mejores alcaldes Pilos. Precisamente hablamos con el alcalde municipal Pepe Ruiz Párez sobre esta gran actividad realizada por la gobernación. Gracias, pues a ver, nosotros participamos de manera desinteresada porque lo que queríamos era cumplir con una parte del plan de desarrollo del municipio y del gobernador. Y pues ya es una iniciativa del gobernador donde quiere premiar a los alcaldes que mejor hicieron el trabajo, que además le sirve para que también pueda escogerse el gobernador Pilos. Hicimos la labor, esperamos seguirla haciendo y pues felicitaciones a los alcaldes que lo hicieron mejor que nosotros. Alcalde, en todas las actividades se participó y hubo una participación masiva de los jóvenes. Esa es su iniciativa que no se ha mantenido el gobierno departamental, sino que usted ha encabezado y apoyado. Sí, a ver, ahí nos hizo falta subir la información de la vida forma a las diferentes plataformas, pero contento porque se hizo el trabajo y vamos a seguirlo haciendo. Esto, la verdad, antes nos motiva para seguir trabajando.